Anteriormente en Resident Evil Revelations. Díganos la verdad, O'Brien. Y no se dejen nada en el tintero. Todo está absolutamente controlado. Disfrute del resto de la celebración en el Quindido Norman. Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía. Así que preparamos esta trampa juntos. Todo lo de la resurrección de Beltro. La guarida en la montaña. Y la coordinación de los barcos. Todo era para inculpar a Morgan. Lo sé, pero yo aún no me he rendido. Keith y Quind nos han dejado con un as en la manga. El desplay del Resident Evil Revelations. Impresionante el último episodio. Bueno, como de costumbre la verdad. Descubrimos que había un tercer barco. Idéntico al Queen Cenobian. Y al otro barco que había también. Y bueno, vimos todo el descubrimiento de esta trama. 5 y 35 sobre el Queen Cenobian. Queen Dido. Llevo de posar en el fondo del océano desde aquel día. Entonces tendremos que buscarla. Enterra a Grifian. Exacto. Tenemos la responsabilidad de llevar esta misión a buen fin. Corto y cierro. FBP. Quieto todo el mundo. Venga, levantad las manos. ¿Qué pasa aquí ahora? Qué fuerte Qué fuerte, chaval Impresionante Nos la ha jugado pero bien, el Morgan este Llegamos al punto de descenso Puf, esto se pone Se pone al rojo vivo El Queen Dido Es el Queen Dido El tercer Queen Que está bajo Bajo el agua En las profundidades marinas Donde estaba Terragrigia también Bueno, aquí estamos Registra el barco hundido Vale Vamos a abrir la puertecita Vamos, vamos, vamos Está un poquito oxidada Está un poquito Vamos a ver Munición de escopeta Bueno, pero mientras vamos buceando No podemos No, no podemos cargar arma No podemos cogerla Porque vamos a tope Lástima Lástima porque luego estamos justos De vida De vida Mira Lara, Jill ¿Eh? Que apañada Ahí con el soplete Demasiada tranquilidad Es como si el tiempo se hubiera parado Sí Sí, sí, sí Sí Como si el tiempo se hubiera parado Demasiada tranquilidad Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué asco, chaval El bichejo ese, tío Mira, mira, mira Vale, hay puerta por aquí No, hemos entrado por esta No, hemos entrado por esta, sí Vale, vale, vale No, no, no No hemos entrado por esta Hemos venido por aquí Y estaba aquí el bichejo este De mierda Tenemos puerta a la izquierda Y puerta frontal Oh, la música Qué buena Sí, pero digo yo Hostia, chaval Tío, qué asco Mira, 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 mira Mira, mira, mira Que se lo estaba zampando O se lo está zampando No lo sé, pero vamos Ah, qué asco Tío, no demora nada esto, ¿eh? Bueno, pero si está bajo el agua Aquí no vamos a poder Usar el arma entonces Porque Uf Hostia Cuidado, no podes luchar con ellos Bajo el agua Vale, 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 vale O sea Que me quieres decir Que hay que ir por la otra puerta, ¿no? Claro, lo que iba a decir No podemos luchar Con ellos bajo el agua Entonces Y si está todo Si está hundido el barco En ningún momento Podremos pisar Tierra firme Sin agua Entiendo Tío, ya van dos Hostia, mira el tiburón ese, chaval Bueno, el tiburón ese no Los tiburones Hay unos cuantos Vale, metralladora Piezas de personalización ilegales Ya, pero entonces Vamos a ver Si no podemos luchar contra ellos ¿Qué hacemos? Mira qué asco, tío Qué boca tiene, colega Voy a pasar para allá, ¿no? Vale Rifle Nos están dando un montón de munición De momento Morral de munición De fusil Bien Vamos a ver Ok, por aquí Hay más cositas Ametralladora Vale Todo súper oxidado Mirad todas las bacterias Estas hongos Que hay en la pared Bueno, 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 bueno Aquí nos van a pegar un susto Munición de pistolita Bien Perfecto Ametralladora Bien Bien, bien, bien Bien, bien ¿Qué más? La verdad es que es una gozada ¿No? Como se curan últimamente Ya los videojuegos Bueno, últimamente Pero es una gozada ¿No? La musiquita La verdad es que Son peliculitas La puerta está cerrada Vale Pues venga Usa esto Una cerradura eléctrica Espero que aún funcione La energía de emergencia No han arrancado los cables Los arreglaré Vale Voy a ver si puedo restaurar La energía Vale Busca la energía Vale Ya nos separan No me mola Ah, qué asco Tío, eso hay en la pared Uy, chaval Mirar Hostia, qué asco Tío, qué es eso Mira, mira, mira Mira, mira, mira El puto bicho Es enorme No, no me jodas Tío No, 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 no A ver, a ver A ver Vale Hace movimiento Eh, vamos a ver Ahora vendrá otra vez Tenemos poco tiempo Hace el mismo movimiento Pero lo haces rápido Corre, corre, corre Quédate arriba, Jill A ver si no me ve aquí arriba, eh No lo tengo yo tan claro, eh Bueno, parece que aquí arriba Vale, vale, vale Ah, qué asco, tío Parece estar muerto Sí, bueno, claro Pero se despertará Fijo Vale, muy lindo Granada de pulsos Ah, vale, vale Granada de pulsos Espérate Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale Entra, 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 entra No hay nada por el suelo Aquí mirad bien Gente que a veces Nos dejamos cositas Vale, vamos allá Vale, viene por ahí Vale, viene por ahí Hace ese movimiento Vale, vale, vale Entra, entra, entra Por ahí, quieta un momento Vale Nos están dando un montón de munición Pero claro, yo no sé aquí realmente Si la vamos a poder usar Porque claro Vale, ya está reactivada la energía Vale, vale Vuelve con Chris Espérate que pasa el bicho este Vale, aquí había otro, ¿no? Vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí Hostia, pasa que este, claro Si me pongo detrás No me va a dar tiempo pasar O bueno, sí Vale, vale, vale Vale, bien Uf Además de verdad, tía Voy a ir a vernos que esos bichos Venga, vamos allá Ah, vale, vale O sea que si encontramos una zona Seguramente Vale Puedes desplazarte lateralmente con L Aún queda aire ¿Quién es ese? Uf No lleva muerto mucho tiempo Es de la FBC Es de la FBC De Morgan Mira esa mano Se mantiene expulsado a tus ataques Cuerpo a cuerpo serán más fuertes Es recogido grabadora Eh... Aquí el agente Darío Barióni de las Fuerzas Armadas de la FBC Hora 19.48 Solicito que esta grabación se entregue al general Lansdale Si el siguiente equipo la encuentra Todos los miembros de mi equipo han muerto A manos del mismísimo diablo No logramos recuperar el registro de vídeo La misión ha fracasado Beltro No se quedaron sentados esperando a morir Cuando llegó la FBC Nos estaban esperando Pensad En la venganza Los mantenía Con vida Ostias Buah chaval Habéis oído, ¿no? Cómo se ha cortado la grabación Vale, vale Para que ponéis por donde hemos venido, claro Vamos a ver qué munición Tenemos metralladora Tenemos rifle Y tenemos Rifle y ametralladora solo ¿Por qué? Solo dos Vale, vale 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 Fijaros La verdad es que Claro, es que es idéntico a los otros barcos, ¿no? Es una copia, literal Uh Eso es una lucha, tal O sea, ahora mismo tengo O sea, los pelos de punta Eh... Mamá No jodas, tío Este se va a mover Este se mueve Uf Chaval Coliga ¿Qué pasa, tío? Hostia, colega Qué susto Sí, pero cartuchos de escopeta Pero si no me... No tengo... ¿Por qué no me sacan la escopeta? No Buah, chaval, tío Vale Qué mal rollo ¿Qué es eso, tío? Oh, cielos Cafertocus 1986-2005 Un mártir caído por la causa de Beltro Erken Atayzi 1977-2005 Tenía fuerza de voluntad Casi venció la mutación Estaban mutando, tío Los cuerpos estos Ugolino Baronio Del 61 al 2005 Fiel a Beltro Y también un fiel amigo, Deb Joder Ah, mira, una huella Hazín Kadar Del 76 al 2005 Siempre servirá la causa Aunque ya no sea yo mismo Eh, tío Se dio la luz Joder Hierba estoy a tope, tío De hierba Munición Munición de meterleadora No puedo Tía, chaval Da bastante miedo esta parte, eh, gente Casi más que en el Queen Zenobia, eh Bastante más Ojito, eh Joder, parece al de Breaking Bad, tío Hesender Hostia, este es infecto Ah, Beltro En tu honor Aceptamos nuestros errores Y transmutamos nuestra carne Como penitencia Por nuestros pecados Pero para ti, Morgan Jamás habrá descanso Resucitamos de entre los muertos Con crueldad Y fuerza imputable Oh, qué fuerte, tío Todas nuestras interacciones Están aquí mismo Debemos Convertirnos en los guardianes De la verdad Durante todos los años Que sea preciso Jack Norman Era el cabecilla de Beltro Y tiene un video Que incriminaría a Lansdale Encuentra las pruebas Así es que voy a tope De todo Ahora, de momento Bueno, vamos aquí A nuestro buhonero Como a mí me gusta llamarle Piezas de presentación Recogidas Crítico Uno Disparo cargado Dos Ah, vale Es que no tengo Bueno, ya he activado aquí nada Vale, esta es la escopeta Esta es otra escopeta Esta es pistola Pistolón No sé qué ponerme Si la pistola O la Escopetita Venga, escopeta Vale Y ahora vamos a ver ¿Por qué puedo Editar? Crítico Uno Dice Mejora el ratio De golpes críticos En un 30% Y disparo cargado Dos Puedes disparar Un tiro cargado Manteniendo pulsado El botón de disparo El tiempo de carga Es largo Pero tiene Mayor potencia A ver, a ver Puedes disparar Un tiro cargado Ah, vale Vale, vale Ya, pero aquí no puedo Usar más cosas ¿Lo veis? No No me deja En esta estoy a tope También Vale Y el crítico Eh, en vez de Usar más De expansión Vale Vale, encuentra las pruebas Fijaros Fijaros, ahí está la cámara El vídeo se grabó aquí Vale, pues hemos entrado Vale Oh, venganza divina Cuánto debería ser Cuánto debería ser Uy, chaval Si es que esto Está bien de cadáveres Tío Vaya loco Tío Empieza a dar más miedo Ya, ¿eh? Para la cual Volverá a su triste tumba Retomarán su carne Y su apariencia Y oirán aquello Que atruena Por siempre Oh, venganza divina Hostia, tío Qué mal rollo, ¿no? Este sitio Hostia, está vivo, tú Esto se va a transformar Gente Ya os lo digo Moral Esto es lo que buscas ¿Verdad? Efectivamente Esta maquinita Contiene la verdad La verdad Que puede acabar Con tu mascarada Has recogido PDA de Norman Sí, pero vamos Ya está Tenemos las pruebas Sí, claro Vámonos Uh, sí, claro Vámonos, dice Morgan Contempla el terror Que has desencadenado Hostia, tío Macho Vaya loco, colega Vaya loco Vaya loco Vaya loco